...le pasa a muchos países del mundo, pero bueno, vieron lo que es, ¿no? Mal de muchos. Vamos a pasar un mayo difícil, porque de Sinopharm no van a llegar más vacunas en el corto plazo, ya llegaron las 4 millones que habían prometido, las que iban a venir de la India se las quedan ellos, las famosas de AstraZeneca que vienen de allí, que se llaman Covchill, las de Estados Unidos que les sobra, que son de AstraZeneca también, por ahora no hay noticias, dependemos de Sputnik. El panorama es bien distinto en los Estados Unidos, igual también hay que aclarar que no nos podemos comparar con Estados Unidos en general, porque es una de las mayores potencias del mundo, pero bueno, para ver en qué andan ellos, le vamos a preguntar a Mauricio Zabalsa, que estás en Nueva York exactamente, ¿en qué lugar? ¿Cómo estás Mauricio ante todo? ¿Cómo estás Diego? Buenos días, estoy en uno de los suburbios de Nueva York en Staten Island, abajo de la Estatua de la Libertad, como para ubicar geográficamente a la gente. Ah, mirá, qué lindo, zona residencial, lo vemos en las series, esas vereditas que tenés ahí atrás tuya. Exactamente, y los buzones, ¿no? Ah, los buzones también, es cierto. ¿Vos, por ejemplo, estás vacunado, Mauricio? Sí, yo tengo la de Pfizer, yo me di las dos, pero ya hace rato, en un trámite que fue muy simple, y eso es lo que están tratando acá, de que sea realmente simple, que todo el mundo se pueda vacunar, por eso uno ve las imágenes que, por ejemplo, Miami, la están ofreciendo totalmente gratis a la playa, la de Johnson & Johnson, yo andaba por las calles de Nueva York, de acá de mi barrio, y se paró un buz, como esos que venden helados en las películas. Sí, que también vemos en las películas, sí. Bueno, exactamente, ofreciendo la vacuna a cualquiera sin pedirle absolutamente nada. La idea es que se vacuna, ¿no? Y llegar a los adultos vacunados, de cualquier manera ya Biden sobrepasó la meta que tenía, que era de 100 millones, ya hay 200 millones vacunados en total, ¿no? O sea, en total, con algún tipo de vacuna. Hay 100 y pico de millones totalmente vacunados, y bueno, y esto está corriendo. ¿Y cuál es la idea? La idea es que pase esto que está pasando ahora. Mirá, yo estoy frente a una de las autopistas de entrada, justamente a Manhattan, y si uno ve camiones, movimiento, ya hace rato que está pasando esto, hay un movimiento realmente bastante grande a la ciudad de Nueva York, y se nota la reactivación en todos los frentes. Claro, y sí, sí, con vacuna y siendo potencia es más fácil. Son las dos cosas, ¿no? Porque también puede ser potencia y no manejar también la cuestión. En Europa están en un 20 y pico por ciento de vacunación, y es primer mundo también. Exactamente. Claro. Ayer salió el secretario de Seguridad Nacional, uno de los asesores, Jack Sullivan, y pidió que se liberen las vacunas. No que se liberen, que la vacuna sea a precio de costo, ¿no? Porque, claro, hay un ala más progresista del Partido Demócrata que está pidiendo que se liberen las patentes, sobre todo en países como India, que tiene tantos millones de personas, y que realmente se ha vacunado de una porción ínfima y tienen muchos muertos diarios, ¿no? Sí, eso suena tan utópico, lo de liberen las patentes, es fácil decirlo cuando no sos el dueño de una patente, pero es muy difícil. Lo más parecido a eso es lo que hizo Oxford-AstraZeneca, que encima es un emprendimiento que no viene del todo bien, que es, bueno, mientras dure la pandemia la vendemos al costo, porque, digamos, si liberen las patentes, ok, y para la próxima pandemia, ¿cómo hace para pedirle a los laboratorios, me hacen la vacuna, por favor, y al laboratorio decir, pará, la otra vez la hice, después te tuve que regalar la patente? Es difícil, ¿no? Sí, sí. No van a querer largar la porción que... Sí, es difícil, claro. Mauricio, y esto de que pasa el camioncito, el que vende helados, o que en Walmart, por el altoparlante, te dicen, señores clientes, si quieren pasar a vacunar, etcétera, o en algunos lugares que tengo entendido que te ofrecen cerveza gratis, ¿esto es porque hay gente que en este contexto no se quiere vacunar y hay que incentivarlas? Es verdad, mirá, hay, de hecho, ha bajado en estos últimos días la porción de la vacunación, porque hay un 20% de personas que no lo quieren vacunar, por razones políticas, yo creo que muchas de las cosas son razones políticas, también por razones religiosas, entonces se están tratando de convencer justamente a ese tipo de personas que a medida que avance esta vacunación de 3, 4 millones de personas por día realmente va a bajar, y también va a bajar los muertos, ¿no? Ayer esto no paró, ayer hubo casi 700 muertos, Diego. O sea, la cuestión sigue, por eso te digo que están tan duros con el mensaje y con hacer de que la vacuna les llegue a todos. Yo leí, estaba en la versión española de Los Ángeles Times, que decía que en unos lugares la onda era tomate una cerveza gratis y de paso vacunate, y en otros lugares, donde la marihuana en uso recreativo es legal, te decían vacunate, te regalamos un porro, ¿no? ¿Eso es así? Sí, sí, acá pasó en un parque de Nueva York, porque hay que tener en cuenta que ya acá se liberó, si bien no se ha regulado, y creo que va a tardar dos años en regularse la marihuana recreacional, ya estaba aprobada como medicinal, sí se estaba regalando un porro. De una vacuna, un porro. ¿Cuál era la cuestión? ¿O una cerveza o una donna? Si pisara y acercara a los más jóvenes, que también son reacios a dar la vacuna, ¿por qué? Porque son los que menos tienen problemas al momento de enfermarse. Claro, claro, increíble, es el famoso dios Leapana al que no tiene dientes, ¿no? Tengo miedo ya por los autos que están pasando cada vez más cerca, Mauricio, así que vamos redondeando la comunicación. Gracias, ¿eh? Por tu tiempo. No te hagan nada. Espectacular como siempre. Bueno, que increíble, ¿no? Claro, porque tiene...